Brindar una perspectiva de futuro sin corrupción a las organizaciones actuales es el propósito de nuestro socio del día, Blog Consultos, Sociedad Anónima. Realicé mi maestría en España, donde empecé a conocer sobre lo que son tecnologías innovativas, particularmente esto que se refiere a las metodologías ágiles y lo que se refiere a la tecnología blockchain, que está tratando de entrar en moda ahora. Empezamos a hacer un trabajo allá, más o menos en el año 2016, desarrollé mi tesis sobre el tema y después, conociendo las potencialidades que se enmarca dentro de esta tecnología, la vine trayendo hacia el país y desde ahí empezamos a construir dentro de lo que es el Ecuador. Nosotros nos enfocamos en cuatro ejes. El primer eje se desarrolla sobre lo que es emprendimiento e innovación. ¿Qué buscamos en el emprendimiento e innovación? Sobre todo crear un nuevo tipo de infraestructura con la cual nosotros generamos un respaldo a través del desarrollo sobre estándares internacionales, como por ejemplo la ISO, la misma EFQM que es propio de la Unión Europea y las normas de INEN que gobiernan dentro del Ecuador. El otro eje que nosotros trabajamos es fundamentalmente lo que son sistemas de gestión de continuidad de negocios. Los sistemas de gestión de continuidad de negocios lo que pretendemos es que no nos pase lo que en la pandemia actualmente no estamos preparados para enfrentar un evento, sea este antrópico o natural y decaemos. El sistema de gestión de continuidad de negocios a mí me permite rehacer una empresa que ha caído en el menor tiempo posible y con la mejor eficiencia. Podemos manejar cualquiera de ellas en Ascamban, Lean, XP, Crystal, Scrum. ¿Cuál es la intención en este ámbito? Simple y llanamente crear un proceso de iteraciones que nos permitan interactuar incluso con los mismos clientes y poder ganar muchísima eficiencia, evitar el desperdicio y mejorar los tiempos. Y finalmente un valor agregado importantísimo que nosotros tenemos es la tecnología blockchain o cadena de bloques. ¿Qué es la cadena de bloques? Básicamente la cadena de bloques lo que pretende es mejorar los niveles de seguridad, garantizar la fidelidad de la información, la inmutabilidad, la inviolabilidad y con eso la triada del CID. La triada del CID que se refiere a la confidencialidad, integridad, disponibilidad. Actualmente estamos lanzando en la industria tres productos. Uno de ellos es el DAP, que es el pasaporte académico digital direccionado a las unidades académicas. El otro es las plataformas de historias clínicas, que están direccionadas a las clínicas y hospitales de nuestro país. Y finalmente un producto de trazabilidad que permitirá interactuar a las empresas importadoras y exportadoras. Le invitamos a conocer mejor a nuestro socio en www.blocconsultors.com.es Para contactos, llame a los teléfonos 096-1423-417 y 253-3874.